Que dice Cafu Banton, Panamá, Puerto Rico Bad, 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 bad Reddy people no puanning some boy splinter Big up bad yali, no real life no tinder When the things at a come like a sprinter At a done lava any time even in winter La novia que yo tengo es una bad, bad But a sani no wanna es una bad, bad Fuma marihuana es una bad girl Sale sin permiso es una bad girl Traje de estos pa' ti, dame tú eso pa' mi Traje de estos pa' ti, dame tú eso pa' mi Fuma marihuana es una bad, bad Traje de estos pa' ti, dime dónde te la doy Para ese culo ya no disampulme Quiere que yo le presente al negro carabal Que se nota, vamos a darle al polvito del gale Aquí subimos la peli, que se goda la poli Brinquen, todo el mundo brinquen Quiere cartera Gucci, ese culo trinquen Pa' Valenciaga, baby, pa' acá finquen Brinquen, brinquen, todo el mundo brinquen Los dominicanas son fallos Los venezolanos son fallos Los venezolanos son fallos Los venezolanos son fallos Los colombianitas son fallos La novia que yo tengo es una bad, bad Para ese nena buena es una bad, bad Fuma marihuana es una bad girl Sale sin permiso es una bad girl Traje de estos pa' ti, dame tú eso pa' mi Traje de estos pa' ti, dame tú eso pa' mi Fuma marihuana es una bad, bad Traje de estos pa' ti, dime dónde te la doy Dame tú, dame tú, dame tú, dame tú